Me gusta andar por la sierra Para una auténtica comida mexicana, Restaurante Itaquería La Sierra Ven y disfruta el delicioso sabor mexicano Chimichanga, tacos de carne asada, nachos grandes, menudo, caldo de res y mucho más Restaurante Itaquería La Sierra 5555 Golden Gate Parkway Venga a complacer su paladar en Restaurante Itaquería La Sierra Gracias por ver el video